hello costas hermosas bellas y preciosas bienvenidos una vez más a mi canal yo soy maría gala por si no me conoces y si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas a este canal para que seas parte de esta familia me ven así toda hecha un desastre porque es súper temprano son como las 8 de la mañana siete y media por ahí yo no se me acosté con maquillaje que no queda nada vestida y todo pero bueno yo ahí como que me arreglé por gusto porque no tienen una parte pero bueno nada como vieron en el título en el vídeo de hoy lo voy a estar trayendo conmigo el día entero ya que hoy es el día de acción de gracia entonces quiero que vean más menos cómo se celebra en familia allá en los eeuu entonces nada ahora mismo estoy en mi casa voy para allá cuando llegue empezamos como quien dice con el blog en mi casa planificando las actividades culturales que vamos a hacer hoy y va a estar muy divertidas lo que voy a ver quién va a grabar porque yo voy a estar con el micrófono seguro entonces nada va a estar muy cool realmente tengo buenas actividades culturales quiere poner todo el lado de él dale ponte tiene la boca en barra de chocolate ponte a ir a mí tú también william hay que es que sobrinos más feo yo tengo bueno aquí me estoy maquillando pero de momento estaba haciendo un live en instagram y se me olvidó grabar no sé nada me estoy maquillando un poquito ahí se ve horrible pero dejen que termine te amo tú quieres verlo tú quieres salir en youtube ven mi nombre en youtube es maria carla ven para que salgan hola yo soy william hola yo soy william que lindo y entonces te vas a ver en youtube cuando lo sube el domingo no me vayan a dar la nada que lo estoy mirando bueno ya estoy listo no me veo porque están todos los apagados y i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Happy birthday Isabella! ¡Happy birthday to you! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, como pudieron ver en el video aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias se celebra en familia prácticamente todas las personas se reúnen en casa de algún familiar lo más típico es comprar un pavo hacen una comida hacen una fiesta y ese tipo de cosas yo no grabe mucho realmente porque sé que hay personas que no les gusta que los graben o no les gusta salir entonces como que me da un poco de pena o tal vez suba el video y después se molesten o cosas así, por eso es que como pudieron ver no grabé tanto que realmente no fue mucho o sea, no había tanto que grabar normal, vino la familia bailamos cantamos cenamos yo no cené mucho yo me enseñé la comida como pudieron ver pero entre una cosa y otra estaba dentro de la casa desanimada cosas que me pasaban y tal y lo mismo salía para afuera estaba lo mismo de ay estaba lo mismo de adentro para afuera que de afuera para adentro entonces como que no grabé tanto iba a hacer unos juegos de participación pero como ya les digo hay personas que les da pena bueno como sea los juegos que tenían planificados que estaban bien buenos y divertidos no los pude no los hicimos pero bueno como quiere que sea quería traerles este video porque no sé me siento feliz cuando grabo para youtube ya lo saben y aunque no sea el mejor video del mundo igual quería compartir como que esta experiencia esta nueva experiencia para mí porque es mi primera vez del día de acción de gracias en eeuu entonces nada cosas hermosas bellas y preciosas hasta que ha sido el video de hoy espero que les haya gustado comparte para seguir a nuevas personas suscríbete si eres nuevo por acá si me ven así un poco eh normal estoy bien no se preocupen estoy bien solamente que estoy así tengo frío y no sé tengo que las bajas también recuerden que los amo mucho que gracias por el apoyo en este último tiempo y nada que nos vemos en el próximo video